La cadena nacional cuando son las 11 y 20 tengo yo. Esta es una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Bueno, continuamos ahora en cadena nacional. Buenas noches a Venezuela toda y más allá, donde nos estén viendo y oyendo a las 11 y 25 minutos una cadena nacional que no será muy larga, José Vicente, aunque tú tienes ahí un poco de preguntas, ¿no? ¿No? Ninguna. Ninguna, afortunadamente. No, vamos a hacer una, ¿cómo es que llaman? Un conversatorio, Lía. Llegando de La Habana, de cumplir con otro ciclo del tratamiento de radioterapia, ahí vamos en la batalla, avanzando, avanzando con mucha fe, recuperándonos y en recuperación. Ahora, llegando pues, quise llegar y gracias a Dios pudimos llegar antes de la medianoche para, bueno, sentarnos en esta esquina, José Vicente. En esta misma esquina. Estábamos tú y yo, y bueno, y ustedes por ahí, unos se asomaban, entraban, salían. Largas horas, José Vicente. ¿No? ¿Cuándo comenzó todo? ¿Tú te acuerdas de la pregunta que tú me hiciste en una entrevista? ¿Cuándo comenzó todo? Yo te preguntaría, ¿cuándo comenzó todo? En tu opinión. 11 de abril. ¿Por qué el 11 de abril? José Vicente, gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo comenzó? Digo yo, una travesura que te pregunté. El 11 de abril comenzó cuando tú ganaste las elecciones. El 6 de diciembre. Empezaron a prepararlo todo. Poco a poco se fue desarrollando el plan. Por cierto, ese plan... Para mí hubo varios planes. El plan... El primer plan era asesinarte aquí en Palacio. Ese día. Ese día. La marcha iba a concluir con un asalto al Palacio Presidencial. Lo que le hicieron al viejo Loya Alfaro. Y lo que le hicieron a... ...Gualberto Villarroel. En Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. Que por cierto, el... ...el libro de Augusto Céspedes. El presidente colgado es impresionante, ¿no? Como la rosca boliviana, el equivalente a los... ...a los escuales de aquí. Uh-huh. Asusaron al... La misma burguesía y los medios. A sectores, el pueblo, etc. Los medios de comunicación asaltaron el Palacio Quemado. Y... ...ultimaron y colgaron en un farol... ...a Villarroel. Y al faro lo amarraron... ...a la coro un caballo... ...aunque era ya un anciano. Y lo arrastró ese caballo por las calles empedradas de Quito... ...hasta que murió. Ese día falló... ...el primer... ...aspecto del plan. Que era asesinar al presidente Quim Palacio. El segundo desarrollo fue... ...el golpe. Falló el golpe también... ...y fueron al tercer desarrollo que fue el golpe petrolero. Y así sucesivamente. Sí. Coincido contigo. Yo he estado reflexionando mucho sobre eso. Coincido contigo. Y fíjate... ...que... ...yo estaba viendo hoy... ...bueno, ahorita a Mario, ¿no? Cuando llegábamos. Pero desde esta mañana allá en La Habana... ...y ayer... ...y los vi a ustedes rindiéndole homenaje a los mártires... ...le mandé un mensajito por ahí, por el Chávez Candanga. Estaban allá en Los Teques... ...pero también en todas las plazas Bolívar... ...de Venezuela. También estuvieron en Vargas, ¿no? Luego vi que estabas tú también en Puente Yaguno. ¿No? Recordando... ...a nuestros mártires, pues. Ahora... ...ese primer plan falló... ...entre otras... ...causas gracias al pueblo que... ...como tú lo decías, Elías... ...sin armas... ...se vino para acá... ...desde varios días... ...acuérdate que ahí afuera había un grupo de personas que se negaban... ...yo hasta salí una madrugada a hablar con ellos... ...váyanse a la casa... ...no, no... ...aquí... ...aquí estamos, ahí dormían... ...guardianes de... ...de Chávez, pues... ...guardianes del Palacio... ...porque el pueblo es sabio... ...y bueno, y los vientos eran tan fuertes que... ...el huracán no es que se presentía... ...el huracán estaba allá... ...encima de nosotros... ...eh... ...habría que ser... ...o haber sido muy, muy ciego... ...muy insensible... ...para no sentir... ...la tormenta... ...la tormenta que... ...que venía preparándose hace tiempo... ...como tú decías... ...así que en primer lugar yo... ...yo me sumo... ...a ese reconocimiento... ...a quienes dieron su vida aquí mismo... ...ahí al frente... ...para salvar la vida... ...de este soldado que está aquí... ...ese fue un episodio emblemático... ...porque confundió al adversario... ...ese grupo de personas... ...muy pequeño con revólveres... ...paralizó la acción de la metropolitana... ...que era la punta de lanza... ...de la... ...de la marcha terrorista... ...eso nos confundió... ...y... ...y grupo... ...bueno... ...de paramilitares... ...y francotiradores... ...que también estaban esperando... ...yo recuerdo... ...mira... ...que en paz descanse... ...el general Moreno Acosta... ...Almidean... ...el indio Almidean... ...Llanero de ahí de Cogedes... ...un hombre... ...muy humilde ese soldado... ...un buen soldado... ...él era coronel... ...el general... ...de la casa militar estaba ahí como... ...como entre dos aguas... ...tanto es así que... ...la casa militar... ...fíjate el regimiento no tomó las alturas... ...ahí hubo un... ...¿cómo se llama?... ...una falla pues... ...habiendo... ...habido ahí... ...como había una concentración... ...y bueno y todo lo que estaba ocurriendo... ...entonces... ...eh... ...almidean... ...yo recuerdo que cuando terminó la cadena aquella... ...de la tarde... ...entonces cuando me informan... ...cuando me informan que hay tantos muertos... ...cuando hay tantos muertos... ...yo suspendo la cadena... ...porque me pasan un papel... ...y entonces... ...bueno suspendo la cadena... ...y salgo acá y me explica... ...y sale moreno con... ...chaleco... ...antibala... ...casco de acero... ...y otros oficiales... ...y entonces... ...yo iba a salir allá... ...mira... ...almidean... ...almidean lo que faltó fue amarrarme... ...me recuerdo que me agarró y me trajo para acá... ...usted no sale para allá... ...porque si usted sale lo matan... ...hay francotiradores... ...ya nos han matado a tantos... ...y estamos tratando de... ...de neutralizarlos... ...nos capturaba dos o tres... ...que habían capturado... ...no... ...pero claro... ...yo estaba esperando que yo me asomara la tarima... ...también... ...para qué liquidarme ahí... ...ahora... ...yo estaba recordando... ...fíjate... ...lo que pasa es que... ...nosotros no logramos... ...dar con... ...con el... ...con el... ...las pruebas, ¿no? ...pero en diciembre del 2001... ...diciembre... ...o primero de enero... ...lo que fue el primero de enero... ...llegó una información de un país centroamericano... ...de un grupo... ...de terroristas que estaban siendo... ...entrenados para venir a Venezuela... ...bueno, a hacer lo que... ...lo que hicieron estos francotiradores... ...nosotros hicimos coordinaciones... ...pero no logramos detectar... ...la amenaza, pues... ...y sin duda que... ...la información era cierta... ...era cierta... ...sólo que uno de los... ...uno de los que estaba siendo entrenado... ...cuando se... ...cuando se enteró... ...de que la misión era... ...venir a Venezuela... ...a matar gente... ...y a matar a Chávez... ...él mismo... ...según informó... ...después se perdió... ...desapareció... ...él no estuvo de acuerdo con esa misión... ...y de la... ...o dio alguna información... ...dio alguna información... ...no toda... ...pero sin duda que... ...bueno, fue todo un montaje... ...y como tú dices, José Vicente... ...ese primer plan fracasa... ...gracias al... ...al pueblo... ...valeroso... ...y a los mártires de aquí... ...de Puente Ayaguno... ...y bueno, y de aquí de... ...frente a Miraflores... ...no solo Puente Ayaguno... ...aquí mismo en la esquina... ...el Palacio Blanco... ...el Palacio Blanco... ...y en Palacio Blanco cayeron... ...heridos de muerte varios... ...varios compatriotas... ...la tarima estaba aquí... ...sí, la tarima estaba... ...la tarima la teníamos aquí a media calle... ...a la media cuadra... ...a la mitad de la calle... ...ahora... ...como tú dices... ...permítame... ...permítame esta reflexión... ...histórica... ...para enmarcarnos... ...no... ...ciertamente... ...desde el 6 de diciembre... ...podemos decir... ...como José Vicente lo ha dicho... ...que comenzó... ...a fraguarse el plan... ...pero igual... ...mucho antes... ...mucho antes... ...habrá que... ...colocar como antecedente... ...aquellos planes golpistas... ...de la burguesía... ...y con sus ramificaciones militares... ...desde los 80... ...el plan burgués... ...el plan burgués... ...y los 90... ...yo recuerdo... ...anoche estaba presentando... ...Mario... ...bueno Mario tiene varias noches presentando videos y videos y videos... ...estaba un... ...un venezolano... ...escritor... ...el escribió varios libros sobre civilidad y defensa... ...era... ...conferencista... ...en las escuelas... ...de armas... ...y en la escuela superior... ...y recuerdo que en 1991... ...un grupo de nosotros... ...él estaba ahí dando conferencias... ...y... ...un grupo de nosotros... ...le hizo tantas preguntas... ...cruzadas... ...que el hombre explotó... ...y dejó el aula... ...y se fue... ...yo no vengo más a esta escuela... ...y se fue... ...estaba ahí... ...el 11 de abril por la mañana... ...estaba ahí llamando a los militares... ...porque él... ...hace mucho tiempo... ...tenía allí metido... ...en las escuelas militares... ...en las escuelas de armas... ...dando conferencias... ...dictando cátedras... ...pero como parte del plan... ...de la burguesía... ...y el imperialismo yanqui... ...para tomar el poder en Venezuela... ...cuando se dieron cuenta... ...o comenzaron a darse cuenta... ...que el liderazgo político... ...a de Cocopellano... ...no les garantizaba... ...la continuidad... ...de la hegemonía... ...el imperialismo está... ...decayendo ya... ...decayendo... ...diplomán... ...claro... ...no te digo que... ...estando yo aquí en el Palacio Blanco... ...ya me andaban vigilando... ...el movimiento bolivariano... ...ya existía... ...y se había... ...bueno... ...ramificado... ...y seguía expandiéndose... ...bueno... ...yo fui contactado por... ...militares norteamericanos... ...a su casa fui a parar... ...a una cena... ...cuando yo ascendía... ...teniente coronel... ...adán debe recordar... ...a la finquita... ...de nuestro padre llegó... ...un grupo de oficiales norteamericanos... ...el agregado militar... ...de la embajada... ...fueron en el avión... ...para allá... ...un grupo grande de gente... ...y algunos amigos de Caracas... ...aprovecharon y se fueron... ...agarraron la cola... ...y nosotros amanecimos hablando con eso... ...sobre todo yo... ...ellos andaban averiguando... ...qué es lo que hay... ...qué es lo que hay... ...y había un grupo de generales... ...compirando... ...carciacanero... ...como tú lo sabes... ...y Rangel Silva... ...que nos llamaban... ...a mí varias veces me llamaron... ...bueno Chávez... ...contamos con ustedes... ...cuando esto se ponga más difícil... ...y con esa corriente de derecha... ...nosotros siempre estuvimos chocando... ...esa corriente de derecha... ...trató de impedir... ...nuestro triunfo... ...en diciembre como tú decías... ...acuérdate... ...de aquel general Rojas Pérez... ...que era comandante del ejército... ...yerno... ...del doctor Caldera... ...sí, sí... ...es... ...los notables... ...el grupo Santa Lucía... ...ahí están... ...los burguesitos militares... ...todos enriquecidos... ...dígame quién está allá... ...mi general Pérez Arcai... ...los conoce a todos... ...como la palma de su mano... ...eh... ...entonces ese plan... ...bueno venía, 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 venía... ...no concretarlo... ...el 4 de febrero... ...incluso lo decíamos hace poco... ...eh... ...con motivo de los 20 años... ...el 4 de febrero... ...eh... ...neutralizó... ...le puso como... ...como una tranca... ...al golpe de derecha... ...que venía fraguándose... ...y ellos trataron de montarse sobre la ola... ...solo que no... ...no tenían cómo pues... ...no tenían cómo... ...no tenían cómo... ...ahora... ...yo venía con Nicolás... ...en el avión conversando... ...con Adán... ...algunas otras cosas... ...de esos antecedentes... ...del 11 de abril... ...porque... ...si bien es cierto... ...si bien es cierto... ...como ustedes recordarán... ...que nosotros hasta ese momento... ...sí hablábamos de revolución... ...pero no nos planteábamos el socialismo como... ...como... ...como camino... ...ni hablábamos del imperialismo... ...tratábamos de llevar relaciones... ...eh... ...con Estados Unidos... ...de la mejor manera... ...eh... ...bueno con la misma burguesía nacional... ...reuniones... ...yo era visitado allá en la casona... ...por magnates... ...de medios de comunicación... ...había uno de ellos que... ...yo arrancaba para Estados Unidos... ...alguna reunión y más atrás iba el avión de él... ...y aterrizaba... ...y cenas en Nueva York... ...en Washington... ...eh... ...bueno... ...etcétera... ...en Europa igual... ...la derecha europea... ...coqueteando... ...llamando... ...aquí vino... ...aquel presidente español... ...no lo nombremos... ...de la extrema derecha... ...el fascismo... ...y recuerdo que me dijo... ...Chávez yo vengo para que... ...eh... ...te traiga un mensaje... ...tú tienes que unirte a nosotros... ...y... ...¿quiénes son ustedes? ...yo le preguntaba yo... ...bueno... ...nosotros... ...nosotros... ...el primer mundo... ...nosotros... ...mira... ...Estados Unidos... ...Europa... ...tienes que alejarte de Fidel... ...eso no te conviene... ...Venezuela es un país muy rico... ...puede... ...puede ser del primer mundo... ...pero tú tienes que distanciarte... ...de esa izquierda... ...y... 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 ...y tomar este rumbo definitivamente... ...aquí... ...aquí conversamos... ...y allá en la casona... ...y allá en España también... ...y en otros países... ...como le dijiste que lo acompañara... ...como... ...que yo lo acompañara... ...a maquería... ...de play... ...na... ...no... ...que yo pongo almuerzo... ...en la casona... ...ajá... ...y él me dijo... ...¿quién fue a un mar... ...es persona sensata... ...o sea el presidente... ...la que influyera sobre mí... ...claro que influía... ...claro que influí... ...desde 1973... ...cuando era el candidato... ...y el Pepe era cadete... ...el primer año... ...ahora fíjate... ...pero fíjense estos detalles... ...y después algunos comentarios... ...que les voy a pedir a ustedes... ...a pesar de que nosotros... ...comenzamos... ...vamos a decirlo... ...con una política... ...interna moderada... ...moderada... ...en algunos casos... ...una luna de miel... ...un coqueteo... ...de aquí para allá... ...de allá para acá... ...bueno... ...recuerden ustedes... ...a quién nombré yo... ...Gracias Carneiro... ...el primer ministro de defensa... ...de nuestro gobierno... ...aquel general... ...que estaba nada más... ...y nada menos... ...que agregado de defensa... ...en Estados Unidos... ...¿ve? ...ahora... ...yo te digo... ...yo tampoco era tan pendejo... ...yo sabía quién era ese general... ...¿ve? ...y lo traje y le dije... ...quiero que sea ministro de defensa... ...porque yo sabía... ...de las intrigas... ...de los conflictos que había entre él y otros generales... ...y además quería tenerlo cerca ahí... ...para calibrar... ...para calibrar... ...claro... ...¿cómo se llama? ...el filo de la navaja... ...el filo de la navaja... ...el filo de la navaja... ...pero... ...a pesar de esa política... ...económica... ...económica muy moderada... ...alguien pudiera decir con razón... ...una política conservadora en lo económico... ...¿eh? ...en lo político... ...bueno, también... ...¿no? ...diálogo... ...no se llama... ...apertura... ...nicolás, ¿no? ...etcétera... ...eh... ...aquí hicimos... ...bueno, para la constituyente... ...hicimos mesas de diálogo... ...aquí mismo me reuní yo con... ...casi todos los dirigentes... ...de los partidos políticos... ...de la cuarta república... ...los medios de comunicación... ...FEDECÁMARA... ...recuerdo que yo fui a juramentar... ...la directiva... ...no se fue de FEDECÁMARA... ...o de... ...o de... ...con Industria... ...o con CECOMERCIO... ...me invitaba... ...yo iba a tomar ese juramento... ...imagínate tú... ...fuimos al Fondo Monetario Internacional... ...fuimos... ...al Banco Mundial... ...fuimos... ...etcétera... ...aquí vino muchas veces... ...el embajador de Estados Unidos... ...aquel señor Maestro... ...Ru... ...excelero... ...pero fíjate a pesar de eso... ...sin embargo... ...venía yo recordándole a Nicolás... ...y con Nicolás... ...además de la constituyente... ...además de... ...bueno de la revolución democrática... ...inédita... ...de lo que fue el proceso constituyente... ...y la asamblea constituyente... ...además de eso vino... ...en el año 2000... ...la gira aquella... ...por los países de la OPEP... ...tú eras canciller... ...tú te acuerdas que Estados Unidos incluso... ...pretendió... ...impedir que yo llegara a Bagdad... ...fue cuando dije... ...bueno iré en camello... ...pero para Bagdad yo voy... ...y fuimos a convocar... ...y se hizo... ...ese año 2000... ...la cumbre de la OPEP... ...después de 25 años... ...que no se hacía cumbre de la OPEP... ...fue la cumbre de la OPEP... ...después de 25 años... ...sin cumbres presidenciales de la OPEP... ...eso fue una señal muy... ...de mucho impacto... ...de mucho impacto... ...luego... ...claro... ...le va abriendo los ojos... ...además de nuestra capacidad de liderazgo... ...eh... ...convocar y... ...y todo un éxito... ...la cumbre de la OPEP... ...y de ahí empezó a levantarse el precio del petróleo... ...progresivamente... ...empezamos porque empezamos a recortar... ...ahora, ¿te acuerdas?... ...eh... ...incluso Arabia Saudí vino el príncipe... ...y nos reunimos aquí en la casona... ...hicimos una reunión larga, larga... ...muy larga... ...la clausura de la cumbre se retardó como cuatro horas... ...porque bueno, yo puse puntos claves en la mesa pues... ...para discutirlo y para tomar decisiones... ...eh... ...entonces... ...no se reunían desde hacía no sé cuánto tiempo... ...los líderes de... ...de Irak con Irán... ...aquí en este despacho se reunió... ...el presidente de Irán... ...que era el señor Hatami... ...con el vicepresidente de Irak... ...que vino... ...quien vino a la cumbre con plenos poderes... ...porque yo se lo pedí así... ...a Saddam... ...Joseín... ...que él mandara, bueno... ...que él no podía venir... ...con plenos poderes para tomar decisiones... ...creo que también ahorcaron a ese señor uno... ...uno bajitico... ...no recuerdo cómo se llamaba... ...bueno... ...ahora... ...lo mismo pasó con el... ...el Libio... ...el vicepresidente Libio... ...vino con plenos poderes... ...hicimos lo de la banda de precios... ...¿te acuerdas? ...mínimo 22... ...máximo 28... ...y empezamos a... ...a... ...a... ...a impactar allí... ...los precios del petróleo... ...y a recuperar a la OPEP... ...que estaba por el suelo... ...y Venezuela... ...más bien... ...era un factor de perturbación... ...y de sabotaje interno... ...de la OPEP... ...o dentro de la OPEP... ...ese es un punto importante... ...el 2000... ...pero en el 2000 también vino Fidel... ...vino Fidel y comenzamos... ...y comenzamos... ...hicimos los primeros convenios con Cuba... ...el acuerdo de Caracas... ...el acuerdo de Caracas... ...y convenios de cooperación... ...político... ...fuimos a Varina... ...fuimos a Portuguesa... ...fuimos a Lara... ...Caracas... ...la Asamblea Nacional... ...bueno Fidel estuvo en la Asamblea Nacional... ...recuerdo... ...luego... ...comenzaron aquellas giras... ...que... ...el mismo Ilich Ramírez Sánchez... ...en una nota que me hizo llegar... ...en alguna ocasión en París... ...con alguien que... ...colocó una nota... ...en uno de mis bolsillos... ...y yo no me di cuenta... ...giras espeluznantes... ...decía... ...el papelito de... ...de... ...Carlos Ilich Ramírez... ...aquellas giras espeluznantes... ...por decirla... ...llámarla de esa manera... ...pero que... ...iban con un... ...Jordani con... ...bueno... ...la agenda alternativa... ...empezó a moverse... ...yo recuerdo... ...cuando conversé con Putin... ...la primera vez... ...en Nueva York... ...apenas hablamos unos minutos... ...porque bueno... ...la dinámica de la Asamblea General... ...pero me dijo... ...mire Presidente... ...yo quiero verlo en Moscú... ...le ruego que me visite... ...y de inmediato... ...bueno... ...nos vemos en Moscú... ...y era Putin... ...ya no era la... ...ya no era Rusia... ...arrodillada... ...era Rusia que se empezaba... ...a ponerse de pie... ...eh... ...y China... ...empezamos a... ...hacer aquellas giras... ...no... ...espeluznantes pues... ...Moscú... ...Terán... ...Pekín... ...y no hablar pistolada... ...no vamos a hacer convenios... ...petroleros estratégicos... ...etcétera... ...eso... ...señales, ¿no?... ...señales... ...en el... ...en el radar... ...de Washington... ...y de sus aliados... ...luego... ...2000... ...OPEP... ...China... ...Rusia... ...las relaciones con Irán... ...con Cuba... ...2001... ...la Cumbre de las Américas... ...estrenándose George Bush... ...de presidente... ...en abril... ...en Canadá... ...y bueno... ...el único gobierno... ...en este continente... ...porque Fidel no estaba... ...Cuba no estaba... ...yo levanté... ...me tocó levantar esta mano... ...pues no estoy de acuerdo... ...el único... ...y bueno... ...y llegaron... ...emisarios... ...antes de la cumbre... ...chave... ...piénsalo bien... ...cómo te vas a oponer... ...y no, no... ...yo estoy de acuerdo... ...con ese alca pues... ...venezuela no... ...era el alca... ...no... ...la Cumbre de las Américas... ...y bueno... ...y luego... ...todo eso se sumó... ...11 de septiembre... ...y en verdad... ...yo creo que nosotros... ... fuimos casi la única voz... ...en este mundo... ...a nivel de gobierno... ...que comenzó a decir... ...bueno pero... ...van a acabar con los niños... ...y con las mujeres... ...¿te acuerdas de aquella foto... ...que yo mostré aquí... ...así, así no... ...aquí vino la embajadora Rina... ...pidiéndome de parte de Bush... ...que nosotros rectificáramos... ...le dije no... ...empezó a leer después un papelito ahí... ...temblando... ...y le dije... ...mire embajadora... ...cuando usted... ...deténgase... ...no siga leyendo eso... ...yo no voy a oírla... ...por favor retírese... ...y cuando usted entienda... ...que está hablando... ...con el presidente... ...de un país independiente... ...usted puede volver... ...no volvió... ...volvió el golpe... ...o sea... ...ese análisis... ...no... ...de la situación geopolítica... ...o sea Venezuela se convirtió... ...como en vanguardia... ...de un movimiento que empezó... ...empezó... ...a levantarse en el horizonte... ...en contra de la hegemonía unipolar... ...ah bueno y otra cosa... ...para terminar y oírlo a ustedes... ...algunos comentarios... ...Lula en el horizonte... ...Lula en el horizonte... ...Lula era candidato... ...el golpe contra nosotros también iba... ...contra Lula... ...así lo creo... ...para tratar de impedir... ...el triunfo... ...bueno desde el PT y de Lula en Brasil... ...Brasil un gigante... ...Lula era un horror... ...yo recuerdo... ...los que hablaban los presidentes... ...introamericanos... ...y yo por ahí oyéndolo pues... ...en las reuniones sobre la sola posibilidad... ...le preguntaban al anterior presidente... ...al anterior a Lula... ...le preguntaban... ...mira y... ...¿quién va a ganar? ...no, no, no... ...el decía... ...no, no... ...Lula sabe que no va a ganar... ...él no va a ganar... ...y yo pensaba solo... ...un día le dije... ...mira... ...¿tú crees que no gana Lula? ...no, no va a ganar... ...no va a ganar el factor miedo... ...y no sé qué más y tal... ...bueno entonces Lula estaba en el horizonte... ...remontando, remontando las encuestas... ...¿no? ...y fíjate... ...digo yo... ...analizando un poco José Vicente... ...¿ah? ...mirando el panorama mundial... ...porque en verdad... ...la revolución muestra... ...como alguien lo dijo... ...la última revolución... ...del siglo XX... ...la última revolución... ...cuando se pensaba que el mundo estaba congelándose... ...que se congeló el mundo pues... ...de repente se levantó una revolución aquí... ...vanguardia... ...una vanguardia... ...conduce tú ahí... ...la entrevista aquí... ...a ver, Jordán, ¿qué dices tú? ...te vi con Vanessa anoche... ...taba extraordinaria la entrevista... ...pero Vanessa no es que sea fácil... ...no... ...como periodista y analista... ...y dice el presidente... ...primero... ...no sé si usted se acuerda de la... ...de los dos puntos de la agenda alternativa bolivariana... ...que usted suscribió en julio de 1996... ...dos elementos... ...la recuperación del elemento energético en Venezuela... ...y el pago de la deuda social... ...eran como dos elementos... ...no se podía pagar la deuda social si no había recursos... ...el primer año fue difícil... ...recuérdese que se tuvo que reconducir el presupuesto... ...no teníamos casi ni para pagar sueldos y salarios... ...y el Estado dentro del Estado... ...Pedevesa, recuérdese las primeras experiencias... ...aquellos magníficos... ...llamados PowerPoint, exposiciones... ...y hacían... ...perdóname la expresión... ...potes de humo, ¿no? ...creo que a veces... ...¿te acuerdas de aquel famoso... ...ajuste por inflación... ...que nos aplicaban... ...un día le pregunté yo después de la exposición... ...en PowerPoint... ...le dije... ...pong, no sé qué... ...le dije... ...mire caballero... ...¿cuánto les debo pues para pagar? ...porque no había dividendo... ...Nicolás... ...no había ni dividendo... ...en PDVSA... ...ajuste por inflación... ...perdón Jorge... ...no se pagaba el impuesto sobre la renta... ...los viviendos no existían... ...y las regalías tampoco... ...entonces qué buen negocio... ...todo lo hacían en el exterior... ...y nada para Venezuela... ...entonces ese era un factor fundamental... ...y luego el pago... ...yo no sé si usted se acuerda presidente... ...que estimábamos... ...creo que estábamos muy equivocados... ...que la deuda social... ...eran como 100 mil millones de dólares... ...y resulta que en este momento... ...se han invertido en lo social... ...500 mil millones de dólares... ...cinco veces aquella deuda... ...y todavía... ...bueno... ...una deuda de 200 años... ...si queremos irnos un poco más atrás... ...perdóname de nuevo que te interrumpa... ...eh... ...cuando le... ...la pregunta... ...cuándo empezó todo esto... ...incluso empezó antes... ...Bolívar... ...Bolívar... ...y el intento asesinato contra Bolívar... ...allá en Bogotá... ...y el golpe de Estado contra Bolívar... ...y el golpe de Estado contra Sucre... ...de allá viene todo esto... ...porque ellos querían la igualdad... ...la libertad con igualdad... ...es decir, las bases del socialismo... ...con libertad con igualdad... ...de allá viene todo esto... ...y la frase de Bolívar aquella... ...me ruborizo al decirlo... ...1830... ...sólo la independencia... ...el único bien que hemos logrado... ...a costa de todos los demás... ...la independencia... ...me ruborizo al decirlo... ...pero ella nos permitirá... ...recuperar a todos los demás... ...y esta revolución llegó... ...tú hablabas de dos elementos... ...dos elementos... ...recuperar el manejo de los recursos... ...para la deuda social... ...claro, eso requería algo previo... ...la independencia... ...la independencia... ...se me olvidó algo Nicolás... ...las leyes habilitantes... ...que fueron concreción interna... ...de un esfuerzo... ...que marcó como el inicio... ...de un proceso de radicalización... ...interna... ...verdad... ...qué dice Diosdado... ...a ver... ...ah, tú eras vicepresidente... ...sí, correcto... ...para el once... ...te da cuenta... ...fue el primer... ...y era... ...el vicepresidente... ...el ministro de defensa... ...no, y cuando las leyes habilitantes... ...el ministro del... ...cuando las leyes habilitantes... ...el ministro del despacho... ...que estaba la compañera Adina... ...de vicepresidente... ...que las leyes habilitantes... ...fue el primer detonante... ...pues que ellos sintieron... ...que la cosa se estaba... ...internamente radicalizando... ...pero yo le agregaría... ...lo que decía José Vicente... ...de los planes... ...el primero fue la infiltración... ...de toda aquella gente... ...que sintió... ...que usted tenía la chance... ...de ganar las elecciones... ...del año 98... ...y comenzaron a acercarse... ...comenzaron a acercarse... ...pensando que usted podía ser chantajable... ...que usted podía... ...hacer un gobierno... ...de entregarse... ...a los mismos intereses... ...de toda la vida... ...cuando se dieron cuenta... ...que eso no era posible... ...bueno, vino la conspiración fuerte... ...para... ...para tumbarlo... ...por la vía... ...de un... ...de un golpe militar... ...pero ellos intentaron antes... ...tratar de debilitarlo... ...internamente... ...aquí a veces... ...nos llamaban a nosotros... ...a los distintos organismos... ...yo estaba en Conatel... ...siempre decían... ...no, Hugo me dijo... ...que tenemos que hacer tal cosa... ...y era... ...era... ...minar un poco... ...la... ...la... ...la estructura interna del gobierno... ...obedeciendo a intereses... ...de pequeños grupos... ...no hay pequeños grupos... ...de grandes grupos... ...y lo otro... ...que yo creo que el... ...al... ...al final... ...pues ellos... ...sintieron que... ...más allá de las leyes... ...habilitantes... ...era que... ...ellos comenzar... ...comenzó con la conspiración interna... ...dentro del gobierno... ...y sintieron que usted... ...no iba a ceder al chantaje... ...recuerde cuando le dijeron... ...si usted aprueba las leyes militantes... ...te van a tumbar... ...y usted le dijo... ...bueno que me tumben... ...pero nosotros no vamos a ceder... ...ante el chantaje... ...mhm... ...fue un punto de inflexión allí... ...sí, en... ...en esa... ...en esa infiltración... ...de la que tú hablas... ...ahí también... ...lo dije hace un ratito... ...a veces no fue infiltración... ...a veces fue... ...te abro la puerta... ...jeje... ...no... ...y entra para acá... ...en un juego... ...un juego de doble acción... ...hay que recordar que nosotros ya teníamos José Vicente... ...veinte años conspirando... ...no llegamos aquí así... ...ahí tienes tú el libro... ...bien bueno el libro... ...de Yare a Miraflores... ...de Yare a Miraflores... ...oy, ¿por qué tú no metes otro libro... ...que diga... ...del teatro de la Academia Militar a Miraflores... ...porque tú me entrevistaste la primera vez... ...en el teatro de la Academia Militar... ...me hiciste dos o tres preguntitas... ...me acuerdo clarito... ...yo era brigadier... ...y el Pepe era cadete primer año... ...entonces, ¿qué opina el brigadier? ...me decía el candidato presidencial... ...¿qué opina el brigadier? ...entre... ...entre chocolates y dulcitos que comíamos ahí... ...con Pepe, Gisela, Anita... ...y José Vicente... ...ahora fíjate... ...y después en Marina... ...andabas tú de campaña electoral... ...ya yo era subteniente... ...setenta y ocho... ...obteniente... ...setenta y ocho... ...y yo pegaba a fiche allá... ...sí, yo pegaba a fiche por ti... ...por el mar... ...era el mar... ...el mar... ...pero tú no... ...pero además tú pasaste... ...yo estaba... ...no sé si fin de semana... ...o vacaciones... ...yo estaba en casa de los viejos allá... ...y tú ibas caminando... ...ibas casa por casa... ...esos hicieron casa por casa... ...iba casa por casa... ...y entonces... ...saludó y tal... ...José Vicente... ...y detrás iba Pepe... ...y él me conoció... ...Chávez... ...Pepe... ...era acá... ...entonces José Vicente... ...Pepe llamó a José Vicente... ...porque él siguió rápido... ...¿no?... ...papá... ...tal... ...se devolvió y habló con nosotros unos minutos... ...quizá no te acuerdas de eso... ...en Barinas 78... ...ahora... ...eh... ...fíjate... ...la infiltración... ...infiltración... ...y yo hoy lo escribí en el Twitter... ...Chávez Candala... ...de la Fuerza Armada... ...en un libro que no tengo aquí... ...pero extraordinario libro que estoy leyendo... ...prologado por Federico Ruiz Tirado... ...eh... ...13 ensayos sobre... ...el 4 de febrero... ...no... ...13 no... ...33... ...publicado ahora... ...un día para siempre se llama... ...es el título del libro... ...un día para siempre... ...creo que lo van a bautizar en Barinas pronto... ...el viernes... ...el viernes... ...bueno... ...ahí hay un artículo... ...de Luis Brito García... ...y comienza diciendo... ...no hay ejército sin pueblo... ...y no hay pueblo sin ejército... ...ve... ...es decir... ...para llevar adelante grandes empresas... ...pues... ...y esto es bueno resaltarlo para recordárselo... ...a los enemigos de la patria... ...y a los que siempre andan a la casa... ...de cualquier oportunidad... ...o haciendo planes... ...eh... ...para tratar de regresar aquí... ...a Miraflor y tomar el poder pues... ...eh... ...por vía violenta... ...por la vía de la desestabilización... ...etcétera... ...hay que recordar... ...yo se los dije siempre... ...yo le hablé a la burguesía... ...eh... ...muy claro... ...cuando... ...cuando me... ...cuando me di cuenta pues que venían... ...que venían... ...que venían... ...por la vía violenta... ...les dije... ...esta no es... ...una revolución desarmada... ...y yo se los vuelvo a repetir... ...recuerdo clarito... ...aquí mismo fue que yo hablé con Fidel... ...cuando Fidel me dijo esa noche... ...como a esta hora sería... ...el filo a la medianoche del 11 de abril... ...hace 10 años... ...me dijo... ...chave... ...tú no mueres hoy medio... ...tú eres un soldado... ...tú no eres Allende... ...porque Allende... ...Allende terminó... ...él con un casco y una ametralladora... ...él fue su propio soldado... ...te quedó sin soldado... ...una revolución... ...¿cómo sin soldado hace... ...un pueblo una revolución? ¿cómo? ...entonces por eso es tan importante... ...el pueblo... ...y sus soldados... ...los soldados... ...y su pueblo... ...el... ...el... ...el 13 de abril... ...una consecuencia directa del 11... ...se concretó... ...yo creo... ...se conjugó la ecuación... ...la ecuación perfecta... ...mi general... ...la unión cívico-militar... ...durante la rebelión popular... ...del Caracaso... ...salió un pueblo... ...sin dirección... ...sin liderazgo... ...sin armas... ...sin soldados... ...y sabemos lo que pasó... ...fue masacrado... ...masacrado... ...¿eh? ...masacrado... ...sin vanguardia... ...luego vino tres años después... ...el 4 de febrero... ...una vanguardia... ...que hasta ese momento... ...era desconocida... ...una... ...una juventud de vanguardia... ...pero armada... ...salimos... ...sin pueblo... ...y bueno... ...y sabemos lo que pasó... ...por ahora... ...bueno... ...el imperio y la burguesía... ...con el 11 de abril de 2002... ...lograron... ...que se... ...conjugara... ...la ecuación perfecta... ...jeje... ...y es lo que pasaría... ...de nuevo... ...un pueblo... ...y sus soldados... ...ah... ...ah... ...a ver... ...bueno... ...el pueblo... ...que ya tomó... ...empezó a tomar un derrotero... ...no... ...o la vía electoral... ...y fue muy importante... ...y desafió... ...al puntofijismo... ...y a la estructura de poder que había... ...ese voto... ...el 6 de diciembre... ...fue un voto de una racionalidad... ...impresionante... ...no... ...y... ...yo creo que... ...hay que tomarlo en cuenta... ...en los desarrollos posteriores... ...es cierto... ...y todo lo que condujo a ello... ...es decir... ...hay una... ...una... ...un basamento cívico... ...en todo este proceso... ...que... ...que un... ...es un haber... ...extraordinario del proceso... ...no... ...no... ...porque... ...tratan de presentarlo... ...como una expresión militarista... ...no... ...no... ...con ese... ...con ese... ...dejo despectivo... ...que tiene la... ...la palabra militarismo... ...no... ...y no... ...este es un movimiento... ...que arranca... ...del civilismo... ...de la nación venezolana... ...donde se conjugan... ...los valores militares... ...democráticos... ...con la participación del pueblo... ...no... ...sí... ...de acuerdo... ...gracias por... ...por la observación... ...el 6 de diciembre... ...tú vuelves sobre la fecha... ...tan importante... ...porque hay que ver... ...lo que significó... ...ese día... ...bueno... ...y... 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 ...la campaña que condujo... ...no... ...a ese día... ...toda la manipulación... ...toda la satanización... ...recuerdan ustedes... ...aquello de... ...vamos a freír la cabeza... ...de... ...de los adecos en aceite... ...y no sé qué más... ...y sin embargo... ...pum... ...tremenda victoria... ...bueno... ...sí... ...los candidatos... ...todos... 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 ...toda aquella... ...aquella jornada... ...no... ...inédita... ...ahora... ...y bueno... ...además... ...todos... ...todos... ...no... ...ahora... ...el... ...el 6 de diciembre... ...uno pudiera... ...podiera decir que... ...es como... ...el día en el cual... ...la rebelión... ...cívica... ...del 27 de febrero... ...del Caracaso... ...consiguió rumbo... ...consiguió rumbo... ...porque... ...porque si no se pierde... ...se dispersa... ...ah... ...Nicolás... ...qué opinas tú... ...y... ...afortunadamente... ...gracias a Dios... ...después de tanto... ...lucha... ...y tantos dolores... ...no... ...y tantas esperanzas... ...del 27 de febrero 89... ...del 4 de febrero... ...del 92... ...se pudo canalizar... ...toda esa energía... ...toda esa fuerza... ...de descontento... ...rebeldía... ...y... ...y... ...de ganas de construir patria... ...que tenía el pueblo venezolano... ...no... ...y a lo largo de estos años... ...se ha logrado... ...en cada coyuntura... ...en cada momento... ...eh... ...digamos... ...señalar el camino... ...perfecto... ...correcto... ...con la verdad siempre... ...presidente... ...que es una... ...una de las grandes virtudes... ...del proceso revolucionario... ...del liderazgo que usted ha ejercido... ...siempre diciendo la verdad... ...en cada coyuntura... ...realmente es conmovedor... ...ver los videos... ...de hace 10 años... ...en cada segundo... ...por ejemplo cuando... ...usted le habló al país... ...se partió la pantalla... ...cada palabra que le dirigió al país... ...era lo que estaba sucediendo... ...no... ...y otro elemento muy importante... ...que también es conmovedor... ...y lo veíamos hoy en los actos... ...es la lealtad del pueblo... ...la lealtad absoluta del pueblo... ...ese pueblo presidente... ...si recordáramos... ...salió a proteger Miraflores... ...pero recordamos desde febrero... ...cuando salió un coronel por allá... ...ya olvidado... ...el 6 de febrero... ...no sé si usted se acuerda... ...que fue el primero que sacaron... ...y ese pueblo se vino aquí en la madrugada... ...y casi desde febrero... ...estuvo febrero, marzo... ...y abril cuidando aquí... ...su palacio pues... ...y a su presidente pues... ...y esa lealtad... ...a prueba de todo pues... ...usted secuestrado... ...este... ...casi el pueblo sin conocimiento... ...de qué pasaba con usted... ...y en la calle... ...peleando... ...así que son como grandes virtudes... ...que se han ido... ...construyendo al calor de la lucha... ...de la rebeldía... ...la esperanza... ...construir un proceso en base a la verdad... ...y en base a la gran lealtad... ...porque si efectivamente ha habido... ...traidores... ...que se infiltraron... ...o que estuvieron allí cerca... ...también hay que decir que... ...esos traidores... ...han tenido al frente un pueblo... ...con una lealtad... ...a prueba de todo... ...ah... ...perdón... ...Jorge... ...es lo importante que... ...que yo quisiera mencionar... ...¿no?... ...acuérdese que... ...casi... ...casi... ...casi comenzando... ...el gobierno... ...usted dio la orden... ...de que los hospitales militares... ...aperturaran pues la entrada... ...tieran facilidades... ...a las poblaciones que estaban alrededor... ...y todos... ...los hospitales... ...recuerdo... ...el... ...hospitalito Fuerte Estiuna... ...tenía que prestar atención... ...a la población del Valle... ...que estaba desasistida... ...y había problemas con los hospitales... ...de coche... ...en el caso... ...hospital militar central... ...el hospital central de la Justa de la Almada... ...tenía que atender... ...todo lo que era de San Martín... ...los barrios pobres... ...que estaban desasistidos... ...y así muchas cosas... ...¿no?... ...y ellos... ...a partir de allí... ...comenzaron... ...un... ...su tarea... ...de... ...de... ...negarle... ...todos los abastecimientos... ...y todo lo que era... ...eh... ...los suministros... ...médicos quirúrgicos... ...y... ...necesarios para la atención... ...porque ya empezaron el pueblo a ocupar... ...eh... ...los hospitales... ...y se pusieron de acuerdo... ...para restringir... ...del punto de vista económico... ...y que no se les suministrara a los hospitales... ...eh... ...el... ...el apoyo... ...para provocar la irritación de los villeles jóvenes... ...y entonces... ...iba un teniente con... ...su papá... ...su mamá... ...y le decían... ...no... ...que no hay medicina... ...que no hay nada... ...todo se lo está llevando el pueblo... ...porque ahora este es... ...de todo el mundo... ...ya ustedes perdieron... ...esas prerrogativas... ...y empezaron a crear ese malestar... ...en todos los oficiales... ...y... ...y... ...y para eso... ...hubo una... ...bien planificado... ...recuérdense que... ...quién era el ministro... ...de la defensa... ...perdón... ...con el ministro de finanzas en ese momento... ...en ese momento... ...estaba... ...usón Ramírez... ...en coordinación con el director... ...geral de los servicios... ...y empezó la crisis en los hospitales... ...que usted inclusive... ...el mes de enero aportó... ...3 mil millones... ...y eso nunca llegó al hospital... ...y después del golpe... ...esta hubo una encerrona... ...con el doctor Nelson Verente... ...y nosotros metimos... ...tanto al Dijencer... ...a los... ...a todos los responsables... ...para que apareceran esos 3 mil millones... ...porque estaban los hospitales en cero... ...y por supuesto... ...estaba inclusive... ...el hospital militar... ...tenía las dos calderas ya... ...casi... ...listas para... ...porque los planes de ellos... ...era sacar a los oficiales... ...a los familiares... ...y llevarlo a los otros hospitales... ...para crear más malestar... ...eso fue planificado... ...pero... ...al detalle... ...provoca invitación... ...sin embargo... ...gracias... ...sin embargo... ...a pesar de todo eso... ...y no solo eso... ...cuántas otras cosas... ...de rumores... ...que íbamos a eliminar... ...eh... ...la Fuerza Armada... ...que íbamos a crear... ...Guardia Nacional... ...etcétera... ...el tema Cuba... ...no... ...que si el comunismo... ...bueno... ...todo esa campaña interna... ...no solo la campaña abierta... ...José Vicente... ...por los medios de comunicación... ...la campaña de rumores... ...todos los papelitos... ...que circulaban dentro de Fuerte Tiuna... ...eh... ...en las unidades militares... ...etcétera... ...sin embargo... ...también... ...así como el pueblo resistió... ...todos esos años... ...desde el 4 de febrero... ...el bombardeo fue contra nosotros... ...pero fue salvaje... ...y después la campaña electoral... ...y el pueblo y su lealtad... ...y las elecciones del 6 de diciembre... ...igual pasa con el pueblo militar... ...el pueblo armado... ...yo recuerdo... ...José Vicente y yo aquí los dos... ...y ustedes allá afuera... ...hay un momento que yo... ...yo subí a ponerme el uniforme... ...no me querían dejar solo... ...le dijeron a Adán que entrara... ...no... ...y tal... ...¿no regresaste aquí? ¿Ah? ...tú regresaste aquí... ...y aquí estaba esa mesa... ...ajá... ...regresaste un uniforme... ...o cogiste la pistola aquí... ...sí... ...y tú mirabas la pistola... ...y me dijo... ...y me preguntó... ...qué tú vas a hacer con esa pistola... ...no... ...ahí está... ...vamos a dejarla ahí... ...entonces... ...sí... ...algunos... ...algunos tenían el temor de un pistoletazo... ...de un desespero... ...una cosa de eso... ...no... ...yo no nací para eso... ...ahora fíjate... ...que... ...lo que te iba a decir... ...yo recuerdo que te dije... ...José Vicente... ...porque José Vicente me dijo... ...él no le gusta que yo diga esto... ...eh... ...pero... ...pero yo lo digo... ...José Vicente me dijo... ...aquí estamos los dos solos... ...me dijo... ...mira... ...yo presentía esto... ...le dije a Anita... ...que si llegaba este día... ...se quedará viuda... ...y llamó a Pepe y le dijo... ...Pepe... ...te espero aquí... ...y al rato estaba Pepe aquí... ...y de aquí no se despegó este hombre... ...no... ...entonces... ...y bueno y además asesorándome... ...llamando... ...desde la mañana... ...tratando de... ...de... ...de evitar el choque... ...llamando incluso a los dueños de los medios... ...el periodista de largos años... ...y como sabemos... ...conocedor... ...llamando a líderes políticos de oposición... ...pero no... ...la locura estaba suelta pues... ...y... ...entonces... ...yo recuerdo... ...evaluando las opciones... ...que teníamos... ...no... ...entonces yo le digo a él... ...José Vicente... ...yo no sé por qué de repente a mí... ...yo pensando... ...caminaba... ...daba vueltas... ...me sentaba... ...si llamar... ...que si a Maracay... ...o a un barrio... ...o resistir aquí... ...a 23 de enero... ...ajá... ...a 23 de enero... ...de repente yo digo... ...Rangel... ...no... ...yo voy a ver... ...si mi vida... ...valió la pena... ...porque yo vengo de allá... ...y yo sé quiénes son... ...los que están dirigiendo... ...yo los conozco pues... ...no es que sólo sé sus nombres... ...los conozco a la mayoría... ...y yo le dije... ...yo voy a ver... ...primero lo pensé... ...oye, bueno, ya va... ...y los 20 años que nosotros pasamos ahí... ...eso se perdió... ...yo voy a ver qué pasa... ...cuando yo les llegue a la cueva... ...voy a ver qué pasa con los oficiales jóvenes... ...con los comandantes de... ...de los batallones de Fuerte Tiuna... ...que además nosotros... ...tú te acuerdas, Jorge... ...que nosotros no es que estábamos... ...tampoco de brazos cruzados... ...tú te acuerdas que yo en esos días vivía en la roca... ...allá arriba... ...ajá, y... ...y entonces... ...el alto mando... ...el alto mando... ...no quería pronunciarse... ...tú te acuerdas... ...no... ...y yo llamé a los comandantes de los batallones... ...y hicimos la práctica... ...nosotros practicamos... ...lo practicaron allá en la roca arriba... ...en la casa del ministro... ...ahí estaba... ...entonces... ...todos los comandantes de los batallones... ...que incluso... ...algunos eran tan radicales en la práctica... ...que yo le dije a uno de ellos... ...mira... ...porque no bajar un poquito el tono... ...y no, que no sé qué más... ...estábamos practicando... ...porque yo le dije... ...como los generales no quieren salir a hablar... ...yo voy a llamar aquí a la televisión... ...y ustedes van a hablar... ...los comandantes de las tropas... ...era... ...¿tú te acuerdas de eso? ...claro... ...tú estabas ahí... ...si es que yo fui... ...yo era el comandante de la tercera... ...y lo reunía todo... ...y hicimos una práctica completa... ...eso fue... ...y entonces íbamos a salir el primero... ...el primero de abril... ...de abril... ...de días antes... ...en el círculo militar... ...en el peatro... ...luego yo suspendí la reunión... ...porque el alto mando... ...llegó allá... ...y me dijo... ...no, sí... ...nosotros vamos a dirigirnos al país... ...y bueno, está bien... ...pero si ustedes no lo hacen... ...yo saco a los capitanes... ...y saco a los tenientes... ...y saco a los cadetes... ...y saco a los comandantes de las tropas... ...van a hablarle al país... ...en el momento que yo me monté en la tarima... ...el primero de abril... ...porque yo estaba viviendo prácticamente en Fuerte... ...yo me monté en la tarima... ...el primero de abril... ...y listo con los oficiales de Tratka... ...quién sabía lo que iba a decir... ...y entonces... ...me llegó la comunicación... ...de que tenía que bajarme... ...yo no... ...no me iba a bajar yo... ...si ya tengo orden de... ...entonces... ...dice... ...yo le digo a... ...yo me bajo si habla el presidente conmigo... ...si no, no me bajo... ...fue cuando usted me llamó... ...me dijo no... ...ya decidieron ellos hablar... ...entonces querían bajar a los oficiales... ...que estaban detrás... ...de la tarima... ...tú te acuerdas que nos dijo el comandante... ...no era Cleaver, era el comandante de los tanques... ...no... ...no, el comandante de los tanques... ...era Cepedabay... ...sí... ...pero uno de ellos dijo que iba... ...que él quería salir... ...con el batallón atrás atrás... ...con todo el batallón... ...con los soldados... ...no solo... ...cosas así... ...los oficiales haciendo... ...yo lo puse en mesas... ...a que dieran opiniones... ...como Focus Group... ...y esta cosa... ...no... ...fue interesante porque... ...después se acuerda que... ...al final... ...le cedimos el paso... ...y ellos dieron un pronunciamiento... ...cantinflérico ahí... ...sí, sí... ...cantinflérico ahí... ...con el perdón de cantinflérico... ...ahora... ...pero fíjate... ...me llamó... ...báqueros... ...el ejército y me dijo... ...el presidente tiene... ...la intención de poner a... ...hacer una rueda de prensa... ...con los comandantes de batallón... ...eso es romper la línea militar... ...yo le digo bueno pero... ...el presidente es jefe militar... ...el comandante en jefe... ...si tomó esa decisión... ...es una decisión correcta... ...y se quedó callado... ...que claro... ...ahora... ...esos... ...esos muchachos... ...por llamarlo de esa manera... ...fueron... ...los mismos... ...que... ...el 12 de abril... ...los obligaron... ...y los pusieron contra la pared pues... ...contra la pared... ...se reunieron en el Ayala... ...y los obligaron... ...y que vengan los generales pues... ...y los sentaron ahí... ...bueno y dónde está el presidente... ...el presidente no renunció... ...tenemos esto de prueba... ...y no sé qué más... ...y eso... ...eso... ...ah... ...ellos... ...el presidente... ...el día... ...después del 11... ...después del 11... ...claro... ...el golpe de una mañana... ...que nos estaban llamando... ...que nos entregáramos... ...que nos entregáramos... ...y que no iba a pasar nada... ...y Aguilera... ...de la DICI me dice... ...vamos, vamos para allá... ...y qué pasa... ...y nos metimos... ...nos suben al quinto piso... ...y de una vez me meten en el baño... ...de la habitación principal... ...del comando del ejército... ...y ahí donde... ...donde Medina Gómez... ...écha el cuento completo... ...él me dice... ...este... ...bueno con una risa burlona también... ...ahora falta que venga tu comandante... ...burlándose... ...y me habló realmente... ...de que ellos ya... ...eso estaba planificado... ...porque los muertos... ...le iban a poner... ...los civiles... ...y ellos iban a hacer los pronunciamientos... ...eso estaba bien medido... ...eso estaba bien calculado... ...y ya... ...y ya terminó todo... ...para que sepa... ...me dice la misma... ...él sale cuando... ...porque le dicen que venía a Carmona... ...y él sale de la habitación... ...del baño... ...y cuando... ...él estaba... ...ellos entretenidos... ...yo creía que me habían cerrado la puerta... ...me le habían puesto candado... ...yo consigo eso abierto... ...y después veo la otra puerta abierta... ...y consigo a Carmona... ...con todos los generales abrazados... ...celebrando... ...con whisky... ...y alegres... ...y... ...aquel festín... ...yo salgo pegadito a la pared... ...y arranco para mi casa... ...porque yo creo que va así yo... ...con este festín aquí... ...con esta fiesta... ...y me fui... ...pero lo importante de todo esto... ...miren... ...es que realmente ahí se vio... ...cómo se burlaba... ...de haber hecho... ...esa mortandad... ...esas... ...estaban sedientos de sangre... ...y cómo ellos celebraban con júbilo... ...todo lo que... ...es la locura... ...el fascismo... ...es la locura... ...mientras tanto... ...Iri... ...y miles y miles como ella... ...estaban allá en la... ...en la alcabala... ...no... ...y en la alcabala... ...eh... ...no y dando... ...dando la cara... ...y toda esa población del valle... ...coche de los tech... ...que se vinieron... ...tú recordabas hoy por la carretera vieja... ...no... ...y rumbo a Miraflores... ...se vinieron hasta de Petare... ...no había transporte... ...eh... ...y de Ivarela... ...la Foforito... ...sí... ...aquí como estaban haciendo primero... ...como una cronología... ...de acontecimiento... ...creo que falta... ...incorporar... ...lo que pasaba también en la Asamblea Constituyente... ...yo tuve el gran honor de ser parte de esa Asamblea Nacional Constituyente... ...también Nicolás... ...este... ...elía... ...Adán... ...quién más de los que estamos aquí... ...fuimos a la... ...a la Constituyente... ...y recuerdo que... ...los conspiradores... ...que ya estaban infiltrados... ...ellos trataron de... ...de incorporar... ...todo un capítulo de la... ...de la parte económica de la propuesta Constituyente... ...que ya se había debatido... ...y eso nosotros lo detectamos... ...y bueno... ...eso fue parte... ...un episodio allí... ...que también es importante tenerlo dentro de la lista de acontecimientos... ...y dentro de la Asamblea Nacional... ...el día del 11 de abril... ...hace 10 años... ...previamente a eso... ...se intentó... ...promover una moción de censura... ...contra la vicepresidenta Adina Bastida... ...y también constituir una comisión... ...para reformar las leyes habilitantes... ...a eso nosotros nos opusimos... ...de manera... ...ruda... ...allí... ...con algunas palabras... ...propias tal vez de un estilo... ...un poco particular... ...de... ...de esta humilde... ...hoy ministra... ...y en el... ...entonces diputada... ...y recuerdo que eso... ...yo no sé si... ...si usted recuerda ese episodio... ...bueno... ...por supuesto que yo sé que sí lo recuerda, presidente... ...ahí me citaron para una reunión con el CTN... ...con el CTN... ...y bueno... ...cuando yo empecé a decir unas cosas... ...alguien allí que era... ...de una alta jerarquía del... ...del partido del movimiento Quinta República... ...me atajó... ...y empezó a resaltar algunas... ...condiciones de mi... ...de mi condición de diputada... ...y eso por supuesto que me desconcertó... ...después yo tenía que hacer algo... ...por allá en Táchira... ...y yo dije que bueno... ...que... ...no entendía cuál era el motivo... ...de que me hubiesen llamado para allá... ...para el CTN... ...pero... ...es parte de lo que se vivió... ...que denotaba ya la conspiración que había... ...y por supuesto que el pueblo nunca se creyó... ...el cuéntico de la renuncia, presidente... ...así ellos la hubieran mostrado... ...porque además el pueblo a usted lo conoce... ...lo conoce... ...nosotros lo conocemos, presidente... ...y sabiendo que el propio 4 de febrero del 92... ...usted asume ante el país... ...la responsabilidad de ese... ...de ese movimiento que levantó la dignidad del pueblo venezolano... ...entonces quién... ...o sea, después del 4 de febrero... ...después de... ...este... ...la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente... ...después de la dignidad con la que usted nos ha... ...eh... ...conducido, con la que usted nos hace recuperar... ...nuestros espacios, la dignidad... ...la independencia, la soberanía... ...después de todo eso, que vengan a decir que usted renunció... ...y no verlo usted diciendo eso... ...no verlo usted, nadie se comía ese cuento... ...y por eso nosotros estábamos ahí... ...y por eso nos vinimos... ...y la gente cuando nosotros nos despedimos... ...y usted que fue un... ...un momento tan... ...tan doloroso hace 10 años... ...cuando cantamos el himno nacional que usted salió... ...la gente cuando yo salgo, que... ...que voy en un carro con William Lara... ...con William Bocaterra... ...de Cires Santos Amaral... ...otros diputados nos vamos en un carro... ...salimos por una alcabala que hay por aquí... ...este... ...la gente pensaba que nosotros lo llevamos a usted escondido en el carro... ...y lloraba... ...ahí en... ...en... ...en alcabala... ...y decían que le entregáramos al presidente... ...porque nosotros nos lo estábamos llevando... ...que le decían que yo iba en el carro escondido... ...sí... ...que nosotros lo estábamos sacando escondido... ...y gracias Iri... ...eh... ...volviendo al punto ese de la decisión que... ...que tú tomaste... ...de meterme en la cueva del Lobo... ...sí... ...cueva de los Lobos... ...yo estuve... ...ya como 100 generales y almirantes ahí... ...un batallón de generales... ...yo estuve en contra de esa decisión, ¿no?... ...sí... ...sin soldados... ...y te dije... ...te vas a exponer una vejación... ...a que te ultrajen... ...a que te humillen allí... ...eh... ...tuviste... ...prefiero hacerlo, ¿no?... ...yo quiero verle los ojos a los traidores... ...no... ...yo creo que ese fue un momento... ...cuando tú ingresas al Fuerte Tiuna... ...un momento decisivo... ...en ese... ...en ese... ...en ese desarrollo... ...porque eso... ...eso es lo que decreta la derrota... ...del golpe... ...porque crea la confusión... ...en el seno de la gente... ...de los oficiales... ...de los golpistas... ...de los que no eran golpistas... ...de los que no estaban identificados... ...yo recuerdo que... ...poco tiempo antes... ...estando aquí mismo... ...llamó Cliver Alcalá... ...y dijo... ...Presidente... ...yo tengo los tanques... ...los tanques aquí en el Fuerte de Mara... ...estaban en Maracaibo... ...50 tanques... ...Fuerte de Mara... ...los estoy prendiendo... ...para tomar Maracaibo... ...y le dijiste... ...no... ...no puede hacer eso... ...ese sentido de la... ...de la... ...esa lucidez para... ...decidir lo que hay que decidir... ...en un momento dado... ...con absoluta serenidad... ...creo que eso fue determinante... ...en esos momentos cruciales... ...y yo creo que se logró... ...con la presencia... ...tuya en Fuerte Tiuda... ...eh... ...encarar... ...la situación... ...y prácticamente disolver... ...lo que estaba en marcha... ...y desenmascarar... ...y desenmascarar... ...todo aquello de no... ...que es una marcha pacífica... ...es una marcha cívica... ...es un golpe de estado... ...estoy preso... ...y me tienen preso... ...y yo recuerdo... ...al joven capitán... ...que pusieron a cuidarme... ...en la puerta de la habitación... ...donde me llevaron preso... ...en el regimiento de... ...de la policía militar... ...el capitán me miraba... ...me miraba... ...y entonces... ...yo le digo... ...capitán... ...tiene algún problema... ...me dice... ...usted renunció... ...me dice... ...deje... ...no... ...sólo que ustedes tienen preso al presidente... ...nada más... ...me dijo... ...seguro... ...no... ...no renuncié... ...ni voy a renunciar capitán... ...entonces él llamó a un teniente... ...que estaba al lado... ...y le dijo... ...mire... ...dígale a los oficiales... ...vaya... ...aquí está el presidente... ...y se paró firme de inmediato... ...y hasta me dio una piedra... ...de esas piedras de... ...de jade... ...de jade... ...me dijo... ...frótela, frótela... ...que eso da fuerza... ...no le va a pasar nada aquí... ...porque además ahí mismo llegar... ...ahí estaba afuera... ...un grupo de mercenarios... ...que querían rasparme ahí mismo... ...querían matarme ahí... ...ahí mismo... ...en el regimiento de policía militar... ...porque ya se oía el rumor... ...de usted de allá afuera... ...entonces yo le pregunto al capitán... ...capitán, ese rumor... ...ya en la tarde del 12... ...ese rumor que será... ...le digo yo... ...el capitán... ...no, creo que es la tropa que anda... ...es el pueblo capitán... ...le digo yo... ...oiga el pueblo... ...el rugido del pueblo capitán... ...el rugido del pueblo... ...que nos dice Elía... ...porque no quiero que abusemos... ...son las 12 y media... ...Elías Agua... ...¿tú estabas en ese tiempo?... ...en la dirección del partido... ...en la dirección del partido... ...y bueno... ...estuvimos aquí afuera... ...hasta que... ...hasta que usted salió... ...ese día... ...no, presidente... ...dos cosas muy puntuales... ...una... ...en el análisis de las causas... ...yo creo que hay un elemento... ...que... ...que siempre se deja de lado... ...que es... ...el plano simbólico cultural... ...¿no?... ...la revolución bolivariana... ...y especialmente usted... ...desafió... ...lo que eran los valores... ...simbólicos y culturales... ...de la dominación en Venezuela... ...por primera vez... ...un presidente interpelaba... ...al alto clero... ...y lo desnudaba... ...en su carácter de poder... ...de... ...de vinculación... ...con el poder establecido... ...interpelaba a los medios... ...de comunicación... ...que eran el cuarto poder... ...el supuesto cuarto poder neutro... ...pero detrás de... ...de esa neutralidad... ...todo un ejercicio... ...de dominación... ...ideológica... ...la ruptura... ...que creo que fue fundamental... ...y también los alertó... ...de la división... ...cívico-militar... ...volver a recuperar... ...el espíritu... ...de la unión cívico-militar... ...del... ...del... ...del Plan Bolívar 2000... ...del Plan Bolívar 2000... ...fue un alerta muy importante... ...porque ellos sabían... ...que se estaba rompiendo... ...la hegemonía... ...de la violencia... ...por primera vez... ...estaban perdiendo definitivamente... ...la posibilidad de ejercer... ...la violencia sobre el pueblo... ...y bueno... ...así un conjunto de elementos... ...de desafío simbólico... ...la visibilización... ...de la fractura social... ...de la sociedad venezolana... ...evidenciar ante... ...nosotros mismos... ...como pueblo y ante el mundo... ...que en Venezuela no había... ...una democracia consensuada... ...sino... ...una gran fractura social... ...donde una élite había logrado... ...por la vía... ...del consenso forzoso... ...someter a una mayoría... ...todos esos elementos... ...yo creo que ellos también... ...lo tomaron en cuenta... ...y finalmente... ...lo que decía Nicolás... ...y yo lo recordaba hoy presente... ...cuando... ...Iris... ...eso, la lealtad del pueblo... ...cuando... ...el primero que nos dice a nosotros... ...en la tarima... ...que hay un golpe de Estado... ...es Nelson Merente... ...me decía... ...me decía... ...tú estabas tirando un discurso... ...como que te estás tirando... ...y yo te llegué... ...mira muchacho... ...hay un golpe de Estado... ...en verdad en ese momento... ...nosotros no teníamos noción... ...de lo que se estaba desarrollando... ...pensábamos que era una confrontación más... ...porque habían habido varias... ...durante esos... ...entre... ...entre los grupos opositores... ...y los defensores de la revolución... ...pero al final de la noche presidente... ...cuando las últimas luces de la caravana se fueron... ...quedó gente llorando... ...y eran los más pobres... ...y yo recuerdo un soldado... ...que pateaba la puerta... ...un soldado de la guardia de honor... ...de la furia que tenía... ...y en ese momento se me vino la frase... ...que hoy dije... ...de Sandino... ...y le dije a los compañeros que ahí quedaban... ...sólo los pobres llegaron hasta el fin... ...los soldados... ...el pueblo más pobre... ...el pueblo que en ese momento todavía... ...en la vestimenta... ...en el rostro... ...en su contextura física... ...se veía que era el pueblo más pobre... ...estuvo aquí... ...siendo leal a... ...a su mandato... ...siendo leal a una esperanza... ...y siendo leal a su propia vida... ...creo que ese es el recuerdo... ...dentro de aquella tragedia... ...más bonito que yo me llevo del 11 de abril... ...ver a un pueblo... ...siendo leal... ...y rompiendo con toda una cultura... ...de la traición que es propia... ...de la burguesía venezolana... ...gracias Elías... ...el pueblo y el desafío... ...¿qué nos dice Rangel? ...el general en jefe... ...a nombre de la Fuerza Armada... ...pues en verdad... ...estos días que vivimos... ...fueron bastante difíciles... ...ya ustedes del mes de noviembre... ...me han dado algunas instrucciones... ...de que fueran los cuarteles... ...a sondear cuál era la situación... ...y bueno... ...porque había... ...como decía mi general García Carneiro... ...estaban creando unas condiciones de... ...de malestar dentro de la Fuerza Armada... ...negando uniformes... ...negando botas... ...hablando del sueldo de la tropa profesional... ...y de unas... ...y de los hospitales militares... ...ya se venían viendo esos elementos... ...en contra de la Fuerza Armada... ...pero también... ...en los días previos... ...y yo los días previos estuve mucho... ...con mi general García Carneiro... ...estuvimos muy reunidos... ...y visualizando lo que era el Batallón Bolívar... ...el Batallón Ayala... ...la 31 Brigada... ...la Policía Militar... ...dándole vueltas... ...completamente... ...constantemente... ...y hablando con la gente... ...y... ...bueno... ...se dieron los acontecimientos... ...por una gran manipulación mediática... ...que por supuesto... ...creó confusión... ...en muchos oficiales de la Fuerza Armada... ...ocultó una verdad... ...puso unos generales en la palestra... ...dando una... ...una... ...desclaraciones que no... ...se concatenaban... ...con una realidad... ...que era el sentimiento... ...del... ...del... ...oficial y de la tropa... ...pero como usted dijo también... ...yo creo que ese día... ...el 13 de abril... ...el 11 de abril... ...fue un día muy duro para nosotros... ...un día de mucha tristeza... ...un día de... ...de una devastación... ...moral... ...y... ...y del corazón terrible... ...pero el 12 y el 13 de abril... ...fueron los días en donde... ...la Fuerza Armada entendió... ...definitivamente... ...que su esencia es el pueblo... ...y hoy más que nunca... ...después de 10 años... ...con tanto... ...con... ...con ese... ...ese génesis... ...ese nacimiento tan fuerte... ...en medio de quizás... ...una de las batallas más hermosas... ...que se pueden haber dado aquí... ...es esa batalla... ...porque fue una batalla que vino desde el alma... ...del sentimiento... ...de... ...de que uno... ...entaba en Fuertetiona... ...y uno veía al pueblo mirando así... ...como con la esperanza de que saliera alguien... ...y bueno, salió mi general García Carneiro... ...salieron algunas... ...algunos... ...algunos profesionales militares... ...y... ...se logró... ...este... ...bueno, dar una batalla desde el alma... ...del sentimiento... ...en donde se rompieron esos esquemas... ...de lo militar y de lo civil... ...y hoy, mi comandante... ...eso está... ...más fortalecido que nunca... ...tenemos una Fuerza Armada bien clara... ...bien consciente... ...bien comprometida... ...bien entregada al trabajo... ...y sobre todo con... ...con esa Fuerza Moral... ...que ahora para la Fuerza Armada... ...es su pueblo... ...quizás no tenemos mayor fuerza moralista... ...que nuestro pueblo... ...que el pueblo... ...que nos acompaña... ...gracias... ...Ángel Silva, general en jefe... ...bueno, vamos a ir terminando... ...la hora, mira... ...son las dos y media... ...hay que terminar ver la hojilla... ...no... ...ahora... ...mañana van a bautizar el libro, ¿no? José Vicente... ...ese es el libro de... ...de Germán... ...de Germán... ...yo tengo el machote que me dio Fidel... ...como te dije... ...Abril sin Censura... ...Germán Sánchez Otero... ...le doy un saludo a Germán... ...sé que está aquí en Venezuela... ...hoy lo vi ahí... ...en el acto... ...en el acto en Puente Yaguno, ¿no? ...y mañana... ...bautizarán este libro... ...a las dos de la tarde... ...teatro principal... ...teatro principal... ...yo comencé a leerlo allá en La Habana... ...no lo he terminado... ...es extraordinario... ...como tú lo dices en el... ...en el prólogo... ...Germán Sánchez Otero... ...testigo... ...y actor... ...no... ...de estos hechos... ...bueno... ...José Vicente... ...algún comentario final ya... ...José Vicente de madrugada... ...eh... ...bueno yo creo que... ...la recomendación es estar alertas... ...tienes tiempo diciéndolo... ...hemos triunfado... ...y vamos a seguir triunfando... ...pero hay que estar alerta... ...los planos en que se mueve la política... ...hay que... ...visualizarlos perfectamente... ...hay un plano público... ...aparentemente le echan uno... ...humo en los ojos... ...y un plano... ...subterráneo... ...lo que no se ve... ...escribiste en el espejo... ...lo que no se ve... ...basado en una frase... ...de José Martí... ...por cierto... ...en política la verdad... ...es lo que no se ve... ...es lo que no se ve... ...es lo que no se ve... ...una frase de Martí... ...de Martí... ...sí... ...lo que no se ve... ...hay que estar muy atento... ...porque se está moviendo... ...hay que tratar de verlo... ...el plan no ha terminado... ...la victoria... ...sigue de nuestro lado pero... ...hay que estar mosca... ...mosca... ...recuerdo a William Lara... ...una vez decía William... ...en un salón por aquí cerca... ...en una reunión... ...del comando... ...del partido entonces... ...que... ...esta... ...esta batalla... ...que había que acostumbrarse... ...asumir... ...que esta batalla... ...bueno... ...es un conflicto... ...de larga duración... ...y es lo que dice José Vicente... ...por eso... ...yo para terminar... ...con este Cristo... ...es el mismo Cristo del 11 de abril... ...mi general... ...que usted me dio aquí... ...llévate a Cristo... ...me dijo... ...y con él... ...anduve todas esas horas... ...y estaré todas mis horas... ...el Cristo que me dio Pérez Arcai... ...mi general... ...pero para cerrar... ...agradeciendo su atención... ...esta medianoche... ...ya hoy es 12 de abril... ...eh... ...comenzando la madrugada... ...en alerta... ...alerta... 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 ...el pueblo... ...unido... ...el Partido Socialista... ...unido... ...los partidos que apoyan a la revolución... ...el gran polo patriótico... ...la Fuerza Armada... ...unida... ...decía Bolívar... ...diría Bolívar... ...nos dice Bolívar... ...si no unimos el alma nacional en un todo... ...el espíritu nacional en un todo... ...el cuerpo nacional en un todo... ...no... ...la anarquía... ...la anarquía... ...la anarquía... ...una lucha... ...eh... ...cuerpo a cuerpo... ...sería por la sobrevivencia... ...unidad, unidad, unidad... ...eh... ...clamó siempre Bolívar... ...siempre, siempre... ...hasta... ...hasta el día final... ...hasta el día final... ...y es momento... ...es momento de fortalecer la unidad... ...con nuestras... ...bueno... ...discusiones internas... ...nuestras diferencias internas... ...como dice Valderrama... ...el Tobi... ...eh... ...irreverencia en la discusión... ...lealtad... ...en la acción... ...unidad en la acción... ...esta revolución... ...bueno... ...sigue marcando... ...sigue marcando... ...su pauta... ...la pauta de... ...bueno... ...del esfuerzo... ...que... ...trasciende nuestra frontera... ...por darle... ...por darle forma... ...a un mundo nuevo... ...incluso como dice Fidel... ...más allá... ...por salvar la especie humana... ...del fascismo... ...del odio... ...de la locura... ...que aquí encarnan... ...bueno... ...allí... ...en esa burocracia... ...en esa burguesía... ...en esa vieja burocracia... ...en esa burguesía... ...en esas élites... ...que ahí están... ...ahí están desesperadas... ...ahora rumbo... ...al 7 de octubre... ...pero como dice el doctor... ...Rangel José Vicente... ...nuestro querido amigo y maestro... ...ojo con lo que no se ve... ...hay que tratar de verlo... ...alerta siempre... ...pero... ...más allá de eso... ...uno tiene que... ...como yo lo he hecho en varias ocasiones... ...a la burguesía venezolana... ...a los pitiyanquis... ...a los que andan... ...tratando de armar un plan violento... ...de desestabilización... ...que si ya hay empate técnico... ...que si el CNE... ...que si la fuerza armada... ...que si Chávez gana... ...será por fraude... ...esa es parte del plan... ...es parte del plan... ...yo quiero recordarles... ...a quienes andan... ...eh... ...por esos rumbos... ...quiero recordarles que... ...esta no es... ...una revolución desarmada... ...una vez más se lo digo... ...se los digo... ...y... ...por más fuerza que ellos... ...juntaron... ...como juntaron fuerza... ...el 11 de abril... ...por más fuerza que ellos junten... ...hoy... ...la fuerza... ...bolivariana... ...la fuerza... ...revolucionaria... ...y patriótica... ...están elevadas... ...a la enésima potencia... ...si la comparamos... ...con lo que aquí... ...ocurría... ...o con la situación... ...que vivíamos... ...hace 10 años atrás... ...que no se les olvide esto... ...no se vayan a estrellar de nuevo... ...porque ellos se estrellaron... ...ellos pensaron... ...que llegar aquí... ...se fue Chávez... ...tomaron Miraflores... ...juramentaron ministros... ...se autojuramentó el tirano... ...el reconocimiento de los Estados Unidos... ...vino el embajador Yankee aquí... ...el reconocimiento de organismos internacionales... ...como la CIDH... ...por ejemplo... ...gobiernos como el gobierno español de entonces... ...etcétera... ...y no sé cuántos generales y almirantes traidores... ...pensaron que ya... ...el mandado estaba hecho... ...todos los medios de comunicación... ...en sus manos... ...dinero pero... ...a chorros... ...y sin embargo... ...miren... ...tuvieron que salir corriendo por aquella puerta de allá... ...no se les ocurra de nuevo... ...no se les ocurra de nuevo... ...es un consejo que yo... ...de todos modos... ...por si ellos se equivocaran... ...nosotros... ...no nos vamos a equivocar... ...alerta... ...alerta... ...muy oportuno este décimo aniversario... ...de aquel hecho doloroso... ...terrible... ...el golpe fascista del 11 de abril... ...y la revolución de abril... ...porque... ...con el paso de los años... ...después de diez años... ...de una década... ...ya no nos limitamos nosotros a conmemorar... ...el golpe de Estado... ...y atacar... ...a la burguesía... ...a la oligarquía... ...no... ...al imperialismo... ...no, no... ...ha venido como tomando... ...espacio... ...en el foco principal... ...de estas conmemoraciones... ...la revolución de abril... ...la revolución de abril... ...inédita... ...pueblo y fuerza armada juntos... ...como diría Luis Brito... ...pueblo con ejército... ...ejército con pueblo... ...y sobre todo... ...una gran conciencia... ...una conciencia... ...de lo que estamos haciendo... ...una conciencia... ...de lo que... ...de lo que significa... ...esta revolución... ...hoy estamos a doce... ...bueno... ...nos quedan ya menos de seis meses... ...para el 7 de octubre... ...preparémonos... ...para esta batalla... ...política... ...que la sabemos dar... ...afinemos la puntería... ...afinemos la... ...la eficacia... ...la eficiencia... ...pero pendientes... ...de nuestros adversarios... ...porque no nos estamos enfrentando... ...sólo... ...a los majunches de aquí... ...no es el imperio que está ahí... ...el imperio y toda su capacidad... ...de maniobra... ...y toda su fuerza... ...no nos descuidemos pues... ...pero ni un instante... ...para garantizar... ...la paz... ...en Venezuela... ...pido a Cristo... ...nuestro Señor... ...y pido a todos ustedes... ...venezolanas y venezolanos... ...de buena voluntad... ...patriotas... ...de Venezuela... ...conciencia... ...unidad... ...trabajo... ...batalla... ...conciencia... ...mucho estudio... ...mucho liderazgo... ...todos los líderes... ...en todos los niveles... ...en todos los espacios... ...y sobre todo... ...insisto... ...unidad... ...unidad... ...para continuar derrotando... ...todos estos planes... ...a los que se refería... ...José Vicente Rangel... ...y para coronar... ...la gran victoria... ...del 7 de octubre... ...y garantizar... ...insisto... ...la paz... ...y el desarrollo integral de Venezuela... ...y seguir... ...por el camino del socialismo... ...convirtiendo a Venezuela... ...en una potencia... ...en esta parte del mundo... ...eso lo vamos a hacer... ...con el favor de Dios... ...y la unión... ...de la gran mayoría... ...de venezolanas... ...y venezolanos... ...bueno... ...12 de abril... ...hoy hay eventos... ...estaremos pendientes... ...eventos en la mañana... ...eventos en la tarde... ...mañana... ...13 también... ...el día de la gran revolución de abril... ...habrá eventos... ...estén pendientes... ...ya ustedes han... ...anunciado... ...ya han explicado... ...los eventos... ...las conmemoraciones... ...que llevan... ...ese... ...ese objetivo... ...además... ...no solo es recordar... ...es seguir... ...se trata de seguir... ...fortaleciendo... ...la conciencia... ...la conciencia... ...y el... ...y el... ...y el papel... ...que cada una... ...que cada uno de nosotros... ...tenemos que seguir jugando... ...para... ...consolidar... ...la independencia nacional... ...Bolívar otra vez... ...la independencia nacional... ...y por ese camino... ...con la independencia... ...en el camino de la independencia... ...en el marco de la independencia... ...construir la Venezuela realmente democrática... ...la Venezuela... ...socialista... ...rendimos tributo una vez más... ...a los mártires... ...de esta jornada... ...y rendimos honores... ...a todos... ...a todos... ...al héroe colectivo... ...que fue... ...y que es... ...nuestro pueblo... ...con armas... ...y sin armas... ...el pueblo... ...el pueblo de Simón Bolívar... ...el pueblo de gigante... ...que somos... ...hijos de gigante... ...gigante... ...estamos obligados a ser gigante... ...en todos los sentidos... ...de mi parte... ...mientras oía a Elías... ...Elías hablando... ...como habló desde el corazón... ...y a todos ustedes... ...pero Elías hablaba... ...de ese pueblo que... ...que ahí se vino... ...y llegó hasta el final... ...y... ...y que no tiene finales... ...verdad... ...una vez lo dije... ...eh... ...yo... ...humilde soldado... ...porque es lo que soy... ...que... ...que... ...que orgullo... ...humilde orgullo... ...que suerte he tenido... ...secuestrado... ...casi asesinado... ...y la masa del pueblo... ...y la masa de los soldados... ...ya hubiera querido yo... ...no para mí esa suerte... ...para Bolívar... ...nuestro padre... ...cuando lo echaron... ...y se quedó sin pueblo... ...y se quedó sin soldado... ...y lanzó aquella frase terrible... ...mi general... ...en aquella carta... ...Rafael Urdaneta... ...que puede un pobre hombre... ...contra el mundo... ...frase de Bolívar... ...que puede un pobre hombre... ...contra el mundo... ...que doloroso aquello... ...después de haber... ...rosado... ...el cielo... ...casi tomado el cielo por asalto... ...quedarse solo... ...en mitad del mundo... ...Bolívar, Bolívar... ...si Bolívar hubiera... ...hubiera tenido esa dicha... ...de tener un pueblo... ...y tener un ejército... ...hasta el final... ...nunca hubiésemos perdido... ...la independencia... ...no hubiésemos perdido... ...100 años... ...200 años... ...pero bueno... ...llegó la hora... ...llegó la hora... ...ahora... ...llegó la hora... ...esta es nuestra hora... ...Bolívar mismo lo dijo... ...algún día lo dijo... ...el gran día... ...de la patria... ...aún no ha llegado... ...hoy... ...ahora llegó... ...el gran día... ...de la patria... ...ni imperios... ...ni escuálidos... ...ni majunches... ...ni burguesía... ...ni nada... ...podrán... ...detenernos... ...de este camino... ...construyendo la patria... ...estamos... ...para dejársela... ...independiente... ...grande y libre... ...a nuestros hijos... ...y a nuestras hijas... ...buenos días... ...buenos días... ...para una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela... ...y la red nacional... ...de radio y televisión... Gracias.